hola qué tal amigos bienvenidos al segundo episodio de un lugar una canción les saluda a cesar arias siempre en la dirección de este vídeo dylan gonzález bueno esta vez me encuentro acá en el INSEI un punto de referencia aquí en nuestro municipio bueno antes de todo me gustaría saludar a las personas que comentaron el primer vídeo el primer episodio de un lugar una canción que fue allá en Nacimí con la canción de Facundo Cabral este es un nuevo día dice Erika López felicidades está muy espectacular la canción y el paisaje Cineas Salinas bellísimo el paisaje de la canción y la interpretación genial de Yanira Palma espectacular lugar muy bello el paisaje que se observa de nuestro pueblito indígena de Nacimí y tu primo cantas muy bien y es primo mía Araceli Muñoz bellas costumbres y personas especiales bello lugar y a muchas personas que reaccionaron y compartieron ese dinero esperamos y nos sigan apoyando así que quedamos con este segundo episodio de un lugar una canción como pueden ver estamos ya acá en los hilos en Tola Rivas con conocido como el INSEBI un punto de referencia como les decía en la época de Somoza me dice mi abuelo que estos hilos se ocupaban para guardar granos muchas personas de los diferentes lugares del municipio venían a guardar granos y los que no guardaban pues venían igualmente los vendían acá para luego ser exportado o utilizados pues para nuestro mismo país en la actualidad ya acá no hay actividad de la que se realizaban solamente es un lugar que se está deteriorando un lugar que ya no se ocupa y solamente como les decía un punto de referencia de las personas que van de Tola para Nacimí o de Nacimí para Tola y algunos dicen por dónde venís y si por casualidad pasando por acá dicen voy por el INSEBI voy por el INSEBI una de mis influencias en la música es Enrique Mejía Godoy un excelente cantante una de las personas que crecí escuchando tiene muy bonitas canciones y una de esas canciones es la canción abajo tuve la oportunidad de comunicarme con Luis Enrique en el año 2020 le mostré una canción que había hecho le gustó mucho y estuvo muy agradecido me dijo que qué bonito que o todavía hubiesen jóvenes que no dejaran morir esa canción nicaragüense la canción que nos identifica y con las canciones que hemos crecido muchos de nosotros abajo donde no crece ni la esperanza y el perro comen el mismo plato y el indio sufre por el maltrato del terrateniente abajo donde la huella de aquel abuelo que tanto quiso dejarnos algo ya se ha borrado y el chilamate murió reseco abajo donde se escucha en noches de luna y viento lamentos que se deshojan desde la tumba del indio muerto sin saber leer sin poder hablar descalzo y hambriento de libertad abajo donde no crece ni la esperanza y el perro comen el mismo plato y el indio sufre por el maltrato del terrateniente abajo donde la huella de aquel abuelo que tanto quiso dejarnos algo ya se ha borrado y el chilamate murió reseco abajo donde se escucha en noches de luna y viento lamentos que se deshojan desde la tumba del indio muerto abajo donde se escucha en noches de luna y viento lamentos que se deshojan desde la tumba del indio muerto sin saber leer sin poder hablar descalzo y hambriento de libertad abajo donde no crece ni la esperanza y el perro comen el mismo plato y el indio sufre por el maltrato del terrateniente abajo donde la huella de aquel abuelo que tanto quiso dejarnos algo ya se ha borrado y el chilamate murió reseco abajo donde se escucha en noches de luna y viento lamentos que se deshojan desde la tumba del indio muerto abajo donde se escucha en noches de luna y viento lamentos que se deshojan desde la tumba del indio muerto sin saber leer sin poder hablar descalzo y hambriento de libertad abajo donde se escucha en noches de luna y viento lamentos que se deshojan desde la tumba del indio muerto y y Gracias por ver el video.